Esta parte de los sanfermines no me lo han contado eh No, a nadie creo Esta parte me interesa mas Que no vayas a por el alquero O no Quédate, quédate Quédate, quédate ahí Ah gente, que tiene un cuarto de vida Vale, me he bloqueado lo que podía No puedo bloquear mas Que me muero Que el arco hace muchos años No, a mi me deja Que? Céntrate en mi, anda En mi, en mi Esa es, esa es Así me gusta Céntrate 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 en el que En el que mas rapido va Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete Pero es que Que lluvia rapidisimo Tio Cuanto nivel tienes de carrera? Si Me he pasado desde que he empezado la partida, corriendo sin parar Vete Vete El hoy una flecha Vale, y ahora que? La verdad que esperaba que se muera el cadáver Que se muera el cadáver Vale, y ahora? Te ha desbloqueado algo? Vale, pues Tienes el objeto físico? Exacto, para tenerlo a todo el mundo Hay que meter Hay que poner eso en En las piedras esas de sacrificios Ah, ah, vamos Si Ese Cornamenta Todo chachi y pistachi Hay que ponerlo en este sacrificio Espérate que este jaul no miraba Yo No 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 Pobrecillo Osea, voy a paliza gitana y me lo he robado yo todo Corre! Que es la primera vez que escucho este término Que significa IOC IOC, pues Lo que te he explicado yo antes Osea, dentro del Discord Los administradores y todo esto Para que no personifiquemos Y no tengamos cariño A ningún administrador Ellos 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 no van a salir Nunca De personaje Oh mio Vale Para evitar el típico momento de Este moderador es una mierda O este moderador es la polla Pues no Porque no va a haber moderadores como tal Va a estar en La gente Vale No me conocen Eh? No me conocen Exacto No van a personificar Osea, no No va a ser Eh... Marean una mierda Va a ser El agente 3 Es un puto borde Que hay una basura Pero... Claro... Te llamo, te llamo, te llamo Vale Que ese es el de ciervo, no? Eh... En teoría es este Vale, dale No 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 No, ponte aquí Al gancho, ahí, ahí, guancho, guancho Dale, al gancho ahí No, a la F Ya lo sé, coño No No O sea No 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 Has recibido el poder de Aegir, así que no dudes en usarlo cuando las cosas se pongan feas. ¿Por qué es una vieja? Porque puede. Tu próxima víctima mora en el bosque negro. Parte hacia allí. Explora las tierras y descubre los tesoros y bienes perdidos. ¡Ay, qué estirón más guapo! El sabio te espera. Vale, adiós. ¿Entonces ya podemos hacer el pico o...? Ya podemos, ya podemos. A ver qué necesita va para hacer el pico. Es una cornamenta que tengo tres, así que una para cada uno. Yo también tengo que tener... No, porque es la cornamenta del cielo, tocha este. Ah. Toma una. Ahí está. Vale. Y ya está. Y te lo haces. Lito. ¿Tienes tu pico, cariño? ¿Me tomaré eso o como...? No. No, gente. No, gente. Vamos a trabajar. Ah, piedra. Así picado, así, 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 así. Así picado, así, así. Por cierto, yo me voy a nada, ¿eh? Vale, nosotros también Iremos a nuestras cositas ¿Eh? Que nosotros también iremos a nuestras cositas No lo sé Hostia, ¿se puede terraformar a full o qué? Porque has picado sin querer al suelo ¿Y se ha hecho un hoyo? Ah, pues sí No, gente, mañana por la mañana me echo en mi cueva Espérate para hacer eso No vayas a hacer que nos equivoquemos Lo dicho Es que me lo estaba viendo venir. En el bosque negro podemos encontrar cobre en el suelo. Vale. ¿A qué esperas para ir a picar tierra? Pero el bosque negro no es este. El bosque negro... Es Nierlof. Un negro. Claro. No engañará, digo yo, ¿no? No será de repente de piedra caudita. A ver si vivo aquí. Piedras, imán. A ver. 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 Eso es mi cueva. Aquí está. A ver. Yo pongo una cama ahí. Me ha chupado. Yo sí, se rompe muy rápido. ¿Cómo no? Bueno. ¿Qué necesitamos para repararlo? No, no. Vale. El pico de cuernos no me ha quitado el último cuerno que tenía. A ver. Que ve. Así que nice. Escuro. Escuro, ¿sabes? Pues a mí no me ha quitado nada. A ver. A ver. A ver. Yo pensaba que las plumas eran para hacer las flechas, pero no. ¿Qué? Me ha tirado un nuevo carbón. Pila de carbón. Letrero. Creo que has quemado la carne. Bueno. Pues mira. Me mando a matar el otro. Jajaja. Puedo hacer... Quiero probar hacer un letrero. Quiero hacer un letrero. Puedo hacer un letrero. Puedo ponerlo aquí. Vale. ¿Cómo lo he dicho? Aquí. En verdad el primer jefe no ha sido muy difícil. Lo único que nos hemos complicado la vida. También por mi inexperiencia. Porque en verdad si hubiésemos ido dos con arco y yo me hubiese quedado dando vueltas... Ya está. ¿Sabes? A ver, está el letrero, chavales. Vale. Oye, por cierto, Kumi. Dime. ¿Quieres preparar una zona para materiales? Yo te los he ido colocando en pleno ordenadito aquí, pero si quieres una zona, echa. Sí, sí. En un rato lo hago que... En un rato. En un rato. Ya mañana. Claro. En un rato no. Si te lo estoy diciendo justamente porque me voy ya y yo entro por la mañana. ¿Tú a qué hora entras por la mañana? Cuando me despierto y me tomo el café. Es un café en una persona, como todo el mundo. ¿Y eso es corazón? Yo por lo pronto, mi cuerpo empieza a despertarse a las 7. Otra cosa es que a las 7 esté vivo. No sé. Pero normalmente a las 8 ya estoy en mi cocina tomándome el café. Y como muy tardan a las 9 de la mañana, ya estoy dando guarda. ¿Has notado entonces? Claro, por eso te he dicho, en plan, si me quieres decir más o menos la zona, es donde voy a ir dejando los cúmulos de recursos. La verdad que hacer el carbón con carne es muy interesante. A ver, es que si te pones a pensar cuando tú quemas a full la carne... Bueno, entonces, ¿puedes decir una zona y te lo dejo ahí? Eh, por el momento déjalo directamente donde está. Vale. ¿Quieres que te lo vaya poniendo en cofres o en pilas, si lo tenés visual? Eh... Sí, en cofres. Vale. No, voy a volver. Cariño. ¿Quién? Eh, ¿has visto al vídeo? ¿No que ha puesto por este? ¿Quién no? ¿Qué? Eh, ¿te acuerdas las normas que pusiste y tal? Ajá. Eh, que ha señalado lo del tema de portar armas con permisos adecuados, regulaciones solamente de presión de armas. Y ha dicho que no sabe si también tenemos que dar permisos para llevar un arma y que no tenga permisos de arma a multa. Y es que yo creo que iba a contestar. A ver, como tal intuyo que sea en la cistrada. O sea, que esté en la mano en la cistrada. ¿De qué? Como tal, eh... Eso, o sea, el permiso te lo da directamente al comprarlo en un... en un... ¿Puedo preguntar de qué estáis hablando? ¿De... de Red Demp? Ya, pero ¿qué servidor? En el de Project. Ah. Y es que hace Marshall allí. Es que a mí me hace gracia, ¿eh? Porque... Porque ese servidor... Yo podría haber entrado muchísimo antes de... de que tal, porque me iba a poner Loaner. Pero me olía muy fuerte lo que en efecto pasó. Que es que a mí... en mi horario hay súper poca peña. No sé qué mentir. Ah, de bien. Eh... Básicamente los permisos se los da... Ya que ahora mismo las arman legal. O sea, si el porte de armas no necesita una licencia como tal escrita, asumimos que se da automáticamente por... por los armeros. Básicamente. Vale. O sea, que la licencia se da automáticamente en el momento en el que la compra... la armería, ¿sabes? Esa aplicaría, en todo caso, para armas robadas. No, no, no sé, eso si quieres lo explicas tú, luego ya está. Sí, sí, sí. Qué por culo. Bueno, gente. Joder, con tu madera. Es de piedra. Voy a cambiar la piedra aquí por ahí. Sí, voy a poner... Literalmente... Cofres delante. Que uno será piedra, otro será madera. Ya está va por culo. No pasa nada. Si te quedas sin estamina, yo te hago el relé. Chiquita tormenta, ¿no? Chiquita tormenta, ¿sabes? Sí, una p***a también. Litón... Te mostré un huevo de piedra, gracias a los de los pícaros. Sí, o sea, hemos pasado de no tener nada de piedra a tener un cofre completo. Es el de la derecha. Vale, a ver. Es como un par de la p*** cabeza del ciervo, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, gente. Yo no voy a estar mucho más, ¿eh? Yo me piro casi que ya. Y nosotros. Que así hacemos unas cositas. ¿Qué os iba a decir? Bueno, con respecto al servidor.